La preocupación frente a la plaga de los ratones en el complejo penitenciario fue planteada por los dirigentes de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, quienes dieron a conocer el hecho frente al temor que los cientos de estudiantes de los establecimientos educacionales, reos y funcionarios de gendarmería, presenten algún tipo de problema de salud al abastercerse del pan que se elabora al interior de la cárcel. Frente a este problema, el secretario de Salud explicó que se realizaron todos los protocolos acordes a este tipo de situaciones. A solicitud de la propia gendarmería nosotros fuimos a revisar las cocinas, la cocina del personal y la panadería. Efectivamente se hizo una prohibición de funcionamiento mientras se hacían algunas correcciones, fundamentalmente limpieza en el caso de la panadería y se instruyeron que se desarrollaran alguna tarea, también particularmente de limpieza en algunos sectores en lo que era la cocina del casino. Manifestó que uno de los problemas más complicados en relación al tema sanitario son las coladeras por donde circulan los residuos, los cuales solo están cubiertos por una reja, lo que permite que este tipo de plaga llegue por los desechos.